A nosotros nos dicen ticos, porque aquí todo es chiquitico. Uno va a una reunión, le invitan a un café, y uno dice, sírvame un cafecito. Lo invitan a comer, sírvame poquitico, así tenga mucha hambre. Aquí todos, todo es chiquitico, así no sea, pero esa es la costumbre. Hay una canción, como recibimos a ustedes, todos hablan español, ¿verdad? ¿Todos español? ¿Todos? Sí, 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 sí. Ok, hay una canción que se llama Soy Tico, para recibir a la gente que viene de afuera. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entarañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, Cuando trema la marimba, y con la puesta del sol, soy Tico, si me asomo a la ventana, Me cautiva la montaña, se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, Caballito, caballito nicoyano, la patriótica y pasión, soy Tico, cuando miro a la alborada, El lamento del chibirro, me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, Me huele a tierra fértil y descenderón, llenando de ilusión. Soy Tico, porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy Tico, porque vivo enamorado, y orgulloso de esta tierra, que ha inspirado esta canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla, Me huele a tierra fértil y descenderón, llenando de ilusión. Mi alma sencilla, soy Tico, porque una guaría morada, Me escalana la mirada, me impresiona de verdad. Soy Tico, y eso no te dice nada, yo te muestro de mi patria. Dame la oportunidad.